Karina, Karina, ¿no sabes esperar, idiota? ¡Echaste todo a perder! César, por favor, sácame de aquí. Sácame de aquí, por favor, sácame. ¡Que me saques, te digo! ¡Sácame de aquí ya, por favor! ¡Que me saques, te digo! ¡Que me saques, te digo! Estaba escondida en esta caballeriza. Le dije que saliera, que me diera la pistola. No sé qué le pasó al caballo, pero empezó a patearla y no pude hacer nada. ¡Suscríbete al canal!